Y en directo desde Punta Arenas, Mario Martini, ¿cómo te va? Bienvenida a Huespedes. ¿Cómo están? Bueno, verás que tengo fondo virtual, por supuesto, pero una foto tomada por mí porque son las letras de Punta Arenas. Esta ciudad epicentro que se ha convertido en la sede del XV Congreso de Mujeres Escritoras y Periodistas. La verdad que estoy totalmente sorprendida y agradecida, sobre todo por haber sido convocada y habernos invitado. Formamos de parte de la Delegación Argentina 11 mujeres entre periodistas y escritoras aquí. ¿Qué es lo que hace esta asociación? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Charlar sobre todos los temas que no solo atañen al periodismo con una perspectiva de género, con una mirada femenina, sino también que nos atañen a todos porque lo charlamos siempre en el programa. La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, un poco amenazan a la profesión, pero también hay que amigarse con ellas y que terminen siendo un complemento. Hablamos de periodismo y democracia. Hablamos, por supuesto, también de la seguridad, sobre todo si en esta parte con una mirada de género de lo que ocurre con las mujeres en cuanto a la profesión, no solo desde su discurso, sino también, no tanto en Argentina, pero lo hemos notado en el resto de Latinoamérica, la cantidad de mujeres que han fallecido o perdido sus vidas en el ejercicio del periodismo, y cómo todo eso también atraviesa al periodismo de alguna manera. Allí estamos compartiendo las imágenes que hemos grabado porque desde el inicio del Congreso la vemos ahí, quien está dando el puntapié inicial del Congreso es Rosa Montero, esta periodista y escritora española que nos ha honrado con su presencia aquí. La verdad es que toda la delegación argentina, primero quiero decirles algo, hicimos mucho ruido aquí, como se podrán imaginar. Así que dejamos una buena imagen, pero también esta banda muchanguera que siempre nos caracteriza a los argentinos en los deportes, bueno, acá también en el Congreso nos hemos hecho notar, la hemos pasado bien, hemos dejado nuestra huella y nos hemos hecho amigos de todas las personas, hasta de Rosa Montero que ha compartido mesa, ha compartido vino también con nosotros. Eso es muy bueno. Sí, claro. Bueno, escúchame, pará, huella dónde? Huella en la nieve? Porque vimos imágenes en huéspedes y también en tu Instagram en arroba mariummartini-bajo y hace un frío interesante. Bueno, acá en Punta Arenas uno puede tener los cuatro climas en un solo día. Sí es cierto, en uno de los primeros días que tuvimos, el lunes, sí, para el martes, el lunes a la noche nevó un montón, sí, muchísimo nevó. Entonces eso hizo que la primera salida que nosotros teníamos, dejando de lado un poco las ponencias aquí en el Dreams de Punta Arenas, que es el hotel no solo donde estamos alojados, sino también el juez de Congreso, es hermosísimo, hermosísimo. Bueno, eso hizo que, por ejemplo, la visita al Fuerte Bulnes, que son unos 50 kilómetros desde aquí, desde el centro de Punta Arenas, se haya visto un poco blanca, digamos. Y que además del viento, sí, y del frío y la lluvia, eso lo opacó un poco, pero también le dio un espectáculo magnífico y maravilloso porque de repente nos olvidamos que estamos en primavera y para nosotros, los que venimos de Buenos Aires, que las sentimos más de calorcito, yo me hice la fronza en un poco. Acá se siente el calorcito y los mosquitos, te digo ya. Mariu, escúchame, adelantábamos que hace un ratito que estuviste en un conflicto entre argentinos y chilenos para saber cuál es la localidad más austral del mundo. No, el conflicto es un imaginario. Quiero decirte que, porque realmente está establecido hace unos años, mismo desde Tierra del Fuego, reconocieron que el lugar donde estuve, que se llama Puerto Williams, realmente es el punto más austral del planeta. Lo separan 7 kilómetros, pero está reconocido hasta por Ushuaia mismo que es el punto más al sur de la Tierra. Lo que sucede, y esto desde el punto de vista turístico y siempre teniendo relación, digamos, como periodista de turismo, lo que ocurre es que Ushuaia y Tierra del Fuego tienen mejor marketing. Para mí, digamos, esa es la única realidad. Sí, está estipulado, como les digo, que es 7 kilómetros más al sur si hubieras a Puerto Williams. Pará, pará, no son 7 kilómetros, son 7 kilómetros cruzando el canal de Viglo, o sea que son 7 kilómetros complicados. Si me dejás explicar, hubo un conflicto hace mucho tiempo, vamos a ilustrar un poco en geografía. El canal de Viglo divide Argentina desde Chile, ¿sí? Ushuaia, de esta parte donde estuve yo en ese momento. Realmente, uno está allí y nos separa el canal, solamente vos ves de enfrente, está del lado argentino, ¿sí? Y comparten geografía, comparten cultura, comparten gastronomía. De hecho, en Puerto Williams, cuando estuvimos, se acercó a darnos un pantallazo de toda la oferta turística que tiene Puerto Williams. José Soto, que es de una especie de cámara de turismo, ¿sí? Que pertenece al sector privado de turismo y nos explicaba esto. Primero, que Puerto Williams fue declarado en el 2021 una villa turística reconocida de entre los pueblos más lindos de la Organización Mundial del Turismo. Tiene muy impregnado la cultura yagánica, ¿sí? Y lo vas a ver en todos los lugares, ¿sí? Después, su paisaje es hermoso. Estuvimos en el bosque Omora, ¿sí? Que es un bosque que es biodiverso. Ese bosque no solo sirve para disfrutar, es un atractivo divino, con nieve, por supuesto, lo hemos disfrutado, sino que allí también se estudia el clima, se estudia el planeta, se controla un poco el clima porque tienen una especie de estación ambiental internado en el medio del bosque. ¿El paisaje es similar al de Ushuaia y a las turbas que uno puede encontrar en el Parque Nacional? Sí, es similar, pero aquí realmente se hace un estudio ambiental. Utilizan, digamos, hacen un estudio de todas las capas, tienen una estación en una de las partes centrales del bosque a las que se puede llegar con una pequeña caminata. Se puede visitar, sí, para los ciudadanos de Puerto Williams es gratuito, para los extranjeros tiene un costo, por supuesto, con los cuidados, estamos en un ámbito natural, con los cuidados que se requieren, no solo desde el punto de vista del calzado, sino también de respetar la naturaleza, la biodiversidad. Porque hay un eslogan que a mí me quedó mucho de uno de los guías que fue con nosotros en esta caminata, que estábamos en el lugar por donde respira el planeta. De hecho, esa fue una de las frases que a mí más me quedó y que si lo tengo que resumir, además de la admiración que me generó, fue realmente esa conciencia de estar en ese lugar, mapa mediante, ubicarse que estábamos realmente en el punto más austral de todo, en el bosque más austral. ¿Cómo llegan a Puerto Williams? Porque he visto algunas imágenes, eran unos aviones muy chiquititos. Sí, eran unos aviones, en este caso éramos 85 personas, y las que viajábamos era un vuelo especialmente para nosotros, tanto ida y vuelta, pero sí, fuimos al aeropuerto comercial, digamos, como se va cualquier vuelo, hicimos todos los trámites de aviación, y allí subimos al avión. Ayer... Pero no tenés que hacer aduana saliendo desde Chile, esta es una de las ventajas, digamos, saliendo desde Punta Arenas, estás todavía en territorio chileno, con lo cual es un vuelo de cabotaje. Sí, es un vuelo de cabotaje, exactamente. Ayer, el día que estuvimos en el aeropuerto, ráfagas de viento de hasta 100, más de 100 kilómetros por hora. Te juro que ibas a 45 grados en la pista, más o menos, porque el viento era impresionante. Lo mismo cuando llegamos aquí, nuevamente al territorio de Punta Arenas, pero no así en Puerto Williams, la verdad que el tiempo fue muy benémolo, la mayor parte del rato que estuvimos ahí, solo se adelantó un poco la tormenta y con muy buen tino nos hicieron adelantar un poco todo lo que se tenía pensado desde la organización en ese lugar. ¿Por qué? Al estar en ese lugar, lo que hicieron desde el Congreso fue aprovechar ese lugar tan emblemático ambientalmente y justamente hablar de divulgación científica, hablar de cambio climático, hablar de todo lo que refiere al respeto y cuidado del ambiente, hablar de ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de cómo desde el periodismo y de la escritura se puede divulgar todo eso y apelar también a la buena información. Sin duda y sabemos que es también un área que te desarrollás muy bien. Mario, ¿cómo siguen las próximas horas, tanto para el Congreso como para aquellos que, digamos, dentro de este ámbito de encuentro están turisteando como vos? Mira, el Congreso formalmente terminó hoy, todas las ponencias, todos los debates y las críticas ya han terminado hoy. De hecho, me llevo este regalito de, bueno, si me pongo no se ve al fondo de mi sal, pero es un regalito, es un libro con ilustraciones de artistas locales de aquí, de Punta Arenas, pero también tiene textos de Gabriela Mistral, que es un emblema aquí en este lugar, no solo por su poesía, sino también por sus dichos, por sus luchas y en tiempos donde nadie hablaba de derechos humanos, de derechos de los niños y ni de ser combativa ni de respetar a las mujeres. Bueno, Gabriela Mistral fue una pionera en ese sentido, así que me pareció un detalle hermosísimo poder llevarnos esto a nuestras casas. ¿Cómo sigue el Congreso? Exacto. Mañana también tenemos una parte turística y miren lo que vamos a hacer. En el Día Internacional del Turismo vamos a ir a Torres del Paine, así que me voy a dar un lujazo de poder estar en ese lugar, admirando esa belleza natural y más, digamos, más... A preparar las patitas, ¿eh? ¿Cómo? A preparar las patitas, porque hay mucho por caminar en Paine. Yo creo que realmente, como vamos a hacer lo que se conoce como un full day, no lo vamos a hacer de la manera que a mí me hubiese gustado recorrerlo, que es haciendo ese trekking, si lo vamos a hacer... Y además lo cierto es que por el clima todavía no deben estar habilitadas todas las rutas, todos los senderos. Seguramente que no, pero lo vamos a hacer con un tipo de turismo como un poquito más... No sé si burocrático sería la palabra, un poco más asentado, digamos. ¿No? Como si fuera... Contemplativo. ¿Cómo? Contemplativo. Sí, contemplativo, admirando los paisajes. O sea, ayer cuando íbamos por el bosque Omora, íbamos a las chapas en la medida que se podía, porque teníamos mucha nieve y mucho de hielo también. Entonces, sí íbamos con el calzado adecuado, pero había que estar... O sea, era imposible no mirar hacia arriba con esos árboles tan altos, querer admirar todo el bosque, prestar atención al guía que estaba contando unos datos interesantísimos de ese lugar. Miran, para que les dieran una idea, les voy a contar otro dato, otro detalle. Puerto Williams está a la misma altura que Berlín, en Alemania, pero el sol no se comporta de la misma manera. Tiene, de hecho, en verano, como también sucede del otro lado del canal de Bigel, en Ushuaia, amanece a las 3 de la mañana y oscurece a las 12 y media de la noche. Pero en el resto, digamos, de cuando no es verano, se hace cruda la vida. Así, en ese lugar. Es noche, es noche. Pero sí, algo muy bueno y para destacar es que están, por supuesto, poniendo todo ese esfuerzo en potenciar el turismo para que construir un muelle para que los cruceros, como aquí en Punta Arenas, que hay una temporada de cruceros que en este momento se está desarrollando y empieza fuerte esa temporada, para que allí también puedan hacer base y no tengan que hacerlo en otro lugar. Para ampliar también la infraestructura hotelera. En este momento hay hostilidad, pero no es tan amplia como para recibir a un crucero completo que pueda ir y hospedarse allí y estar un par de días. Tiene muy buena gastronomía, como todo este sector. La centolla y la merluza austral, digamos, son los highlights que te diría no te vayas de este lugar sin probarlo porque realmente son espectaculares. En cualquier versión, los podés comer en empanadas, los podés comer en sopas, los podés comer en ceviches, digamos, es espectacular. Bueno, la semana que viene entonces nos traes más novedades acerca de lo que fue el paseo en Torres del Paine. Las experiencias que tuvieron con este grupo de 85 mujeres, periodistas y escritoras. Entiendo que también de regreso vas a estar pasando por Río Gallegos. Sí, te hago una corrección. 85 fuimos las que pudimos llegar a Puerto Williams porque, como vos... Ah, por la capacidad de los aviones. ¿Y cuántos eran las participantes en total del congreso? Más de 144 personas fuimos las que estuvimos participando aquí en este congreso de todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, digo había periodistas de Kazajistán, estaba la embajada de Marruecos que dio un discurso realmente súper interesante y admirable. De hecho, también dio un reconocimiento a tres estudiantes que participaron de un concurso y ella hizo la traducción de un texto de Gabriela Mistral y les obsequió en su idioma de origen esa traducción. Y, digamos, otra de las patas importantes de este congreso, y con esto se terminó, es no dejar afuera también a las nuevas generaciones. Mucho se habló aquí de cómo se forman las nuevas generaciones, los estudiantes, y cómo también desde quienes hacen docencia poder cambiar el chip, ¿no es cierto? Ya los contenidos viejos, porque, digamos, la educación cambia, las generaciones nuevas ya no se forman como nosotros, como lo hicimos nosotros. La vieja usanza en las universidades de periodismo, sino que hay que adaptarse también, hay que adecuar los programas, y en ese camino también va la educación, y de eso también hablamos. Vos tenés hijas adolescentes, Juan Martín tiene hijos adolescentes y ya adultos, y no se informan de la misma manera, no les interesan las mismas cosas que nos interesaban a nosotros a esa edad. Entonces, de eso también aquí hemos hablado, y me parece importante rescatarlo. Mario Martini, desde Punta Arenas, desde el Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, gracias por tenerte esta noche de jueves, esta noche de previernes, y ya, querida, el próximo jueves, venite, ¿no? Nos vemos el próximo jueves, mañana nos espera un madrugón, pero yo creo que va a ser un día realmente alucinante y mágico. Así que, como dice un amigo, que la pasen bonito.